Bienvenidos a Miel House, hoy estamos acá desde un evento de YouTube pero tenemos una receta super especial Espero que todos estén suscriptos al canal, acá abajo está el cartelito rojo que dice suscribirse Y si quieren ser los primeros en ver los videos, no se olviden de tocar la campanita Vamos a ver la receta que es super super fácil Empezamos esta receta haciendo el bizcochuelo y para eso vamos a necesitar 5 huevos 200 gramos de azúcar Y vamos a batirlo Les recuerdo como siempre que quedan escritos todos los ingredientes del video en la cajita de información Vamos a batir aproximadamente unos 5 minutos, van a notar que los huevos se van a empezar a poner blanquitos Y que van a aumentar su volumen y una vez que lleguemos al punto letra va a estar listo En este bowl tenemos 200 gramos de harina, en este caso es harina leudante Pueden usar harina 4 ceros y agregarle un poquito de polvo de hornear Al que le vamos a agregar un cuarto taza de cacao amargo, preferentemente si tienen otro cacao, bueno usen el que tengan Vamos a colocarlo sobre un colador, un tamiz Vamos a ir incorporándolo de a poco con movimientos envolventes, es mejor hacerlo en muchas veces y no apurarse porque se nos pueden bajar los huevos que están super esponjosos Así que vamos a hacerlo despacito Algo que les quiero decir con esta torta es que la base es el bizcochuelo, si siguen los pasos le va a quedar espectacular Es super esponjoso, es una delicia Pero el relleno y la decoración por supuesto que ustedes adaptenlo a lo que tengan en casa, a sus gustos Yo de todos modos voy tirando algunas ideas de que ingredientes podemos reemplazar con otros para que quede buena Pero ustedes son libres de ir cambiándolo a sus gustos Y ahora si para agregar la manteca, que en otros países la conocen como mantequilla, es apenas una cucharada, la tenemos en un recipiente aparte Vamos a agregarle parte de la mezcla Primero la vamos a mezclar muy bien Y después la vamos a incorporar a toda la mezcla, también con movimientos envolventes para que no se nos baje demasiado esta preparación Y una vez que lo tenemos listo Y en un molde que vamos a enmantecar podemos espolvorearlo con harina o como es en este caso con cacao amargo Volcamos la mezcla y lo vamos a hacer a un horno precalentado a 170 grados aproximadamente 50 minutos O hasta que esté así divino sale del horno Recuerden que como siempre pueden comprobar insertando un palillo y que no salga mezcla pegajosa Así que esto está listo, se desmolda súper fácil En este caso yo le voy a retirar un poquito el copete que me hizo mi horno Pero eso es algo indistinto, eso lo eligen ustedes, no tiene ninguna importancia Yo voy a dar vuelta al bizcochuelo Y voy a cortarlo para después poder rellenarlo Voy a cortar, acá tenemos una parte Vamos a cortarlo una vez más Pueden cortarlo simplemente al medio y listo Pero bueno, como voy a hacer dos tipos de relleno Preferí cortarlo en tres Y para hacer las decoraciones y el relleno Vamos a colocar en un bowl crema de leche Crema para hacer chantilly Coméntenme acá abajo del video como conocen ustedes esta crema Aproximadamente unos 500 gramos más 100 gramos de azúcar Y vamos a batirla En el caso que ustedes quieran usar simplemente crema chantilly para los dos pisos y la decoración Lo van a dejar así y van a seguir hasta que se haya formado la crema chantilly Pero en el caso que quieran hacer uno de los rellenos sabor a chocolate Lo que vamos a hacer es, antes de que se forme la crema chantilly Vamos a retirar una parte Esa parte la vamos a reservar para después hacerla de chocolate Y vamos a continuar con el otro bowl hasta que se haya formado la crema chantilly Y una vez que tenemos listo el chantilly Miren como quedó, quedó súper bueno Vamos a preparar el relleno de chocolate Acá tenemos la crema que teníamos reservada Y vamos a agregarle, puede ser O chocolate derretido, en este caso chocolate semi amargo Que lo derretí a baño maría Pueden derretirlo también en el microondas O simplemente pueden agregarle un par de cucharadas de cacao amargo Y va a quedar súper especial igual En este caso va a quedar como si fuera granizado Porque el chocolate está tibio Y la crema está fría Así que va a dar ese efecto espectacular Y por otro lado vamos a colocar Sobre un colador Vamos a vaciar un frasco de cerezas en almíbar Y vamos a tener las cerezas para el relleno y decorar Y vamos a tener el almíbar para humedecer el bizcochuelo Y sobre el plato donde vamos a colocar la torta Vamos a poner papel, manteca o papel para horno Cortado al medio Como ven quedaron dos mitades de papel Vamos a colocar la base de nuestra torta Vamos a humedecerlo con el almíbar Pueden agregarle un poquito de licor En general esta torta lleva kirch Es un licor de cerezas Pero pueden usar el licor que tengan En este caso yo estoy usando ron Así que es el licor que tengan en casa Y si no les gusta el licor No le agregan nada Si es para los chicos tampoco Pero bueno, le da un toquecito si es que les gusta Ahora si vamos a agregarle el primer relleno Crema chantilly Emparejamos Y sobre esto vamos a agregar cerezas En el caso que ustedes no tengan cerezas No les gusten las cerezas Lo que pueden hacer es Antes de agregar la capa de crema chantilly Hacerle una pequeña capa de mermelada de frutillas Por ejemplo Después la crema chantilly Y por encima en vez de decorarlo Con cerezas, con frutillas y listo Agregamos otra capa de bizcochuelo Y sobre esta la crema de chocolate Emparejamos Y antes de colocar la tapa Vamos a humedecerla con almíbar Y el almíbar lo vamos a colocar hacia abajo Y con el resto de chantilly La puse en una manga Solamente para ayudarme a ponerla en los costados Pero no es imprescindible Y como no encontré la espátula Porque debe estar en alguna caja de la mudanza Vamos a usar el canto de un cuchillo Y lo vamos a emparejar Vamos a hacer lo mismo por encima Un poco de crema Lo estiramos En este caso yo lo hago rústico Porque la verdad No tengo a mano todos los utensilios de cocina Andan dando vuelta por ahí en una caja Pero como vieron queda super linda igual Así que también la idea es que lo hagamos Con lo que tenemos en casa Yo voy a elegir rallarle chocolate por encima Y en los bordes voy a hacer una decoración muy sencilla Con el chocolate que me quedó Voy haciendo unas manchitas con la cuchara Nada más Eso es todo Y después queda super rico Queda como crocante los bordes con el chocolate Queda buenísimo Vamos a hacer algunos copitos para decorar esta torta Voy a hacer algunos en el centro también Y como yo usé cerezas Voy a usar cerezas para decorar por encima Si usan frutillas Serán frutillas o duranos O lo que ustedes prefieran Ahora vamos con el tip de Quitar los papeles Me estoy ayudando con un cuchillo Levantando un poquito la torta Vamos a sacar los papeles de los costados Y el plato va a quedar impecable Así que ese fue el tip del día Vamos a cortar la torta Para que vean como quedó por dentro Y así de fácil lo tenemos listo Espero que os haya gustado este video Dedito arriba si les gustó Suscríbanse a mi el house Si todavía no lo hicieron Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.